¡El viejo de piso! ¿Qué ha dicho alguien? Un poco de protección. ¡Bulls de la valla, por favor! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Dani, Dani! ¿Qué? Bueno, no voy a hacer la troll porque solamente no pueda luego venderla. Iba a comprarme la otra de salvación, la meditación superior. Me he pillado Blink? No. Hazte la maldición de golpe y deja el segundo ativo para cuando fales. Eh, Dani, necesito... No, es que guarda, guarda, pegao. Tienen dos taques que inicien ellos. Hija de puta, lo que llevas en mierda. Que son triple, que son tres clans. No, me refiero a... A esto. A salvación, coño. Eh... Habéis visto lo que llevas Avellana, ¿no? No sabe. O más bien lo que va a llevar en un futuro. Fuu, me asuda. Me da igual, yo comí dos, me escapo. Mira, 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 mira. No, espera, espera, la risa. Dios, calazo, calazo. Pasa. Creo que a ese Hercules nos lo tenemos que... Follar. Hercules va a tocar un poco los huevecillos. Joder, si va a tocar los huevecillos. Huevecillos, huevecillos. Cuidado que me ha tirado veneno. Que bastardo. Mira, mira como bailo. Mira como bailo. Sí, gasta manada, tú sí gastando manada. Ah, pelotas, pelotas. Toma, te la devuelvo. WTF, las builds. Hola Hércules, ¿qué tal? Me he llenado todo de tornaditos. Como si no bien se me venía de que eso. Y... Bueno, ha pillado a los minions, eso es importante. Las builds son hermosas. Sí, sobre todo las de Azcila. Madre mía, Billona, ¿cómo está? Dani, nadie sin Blitz. Bellona, qué rapo. Como Stunet... Ni hacía falta, Andrés, las bichas. Sí, me di cuenta también. Pero da igual. Mejor prevenir. Sí, seguramente. Casi trotas. Es difícil, ¿eh? Ya te lo digo. ¡Uy! Me he equivocado. Se me acaba de dar cuenta de una cosa, Dani. ¡A la juego! ¡A la juego! ¡A la juego! ¡A la juego! No ha dado a nadie. Esta última, la... Ahí, ahí, ahí. Cuidado, Sam. Cuidado. Foto pensaba que esa trampa no era de nuestro equipo. ¿Lol? ¿Y ese placaje de Hercule? No sé. No sé. Esta... Elul... Que quiere... Rabaco. Y... Y... Bellona. No. Elul... Y un rico KS. Vas a prender la sensibilidad de Artemis en asalto. Eso parece. Artemis es el más sensible que hay en asalto. No tiene escapatoria. No me mola. ¡Oh, oh, oh! Se los voy a hacer de frente. ¡Eh! 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 Discrepo. ¡Tú, para atacar, coño! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Vamos, Lugo! ¡Lugo! 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 ¡Lugo, señor de Lugo! ¡Venga, hasta luego! ¡Lugo, señor de Lugo! ¡Venga, hasta luego! ¡Lugo, señor de Lugo! No, sí. ¡Es de gallego! ¡Es de gallego, eh! ¡Lugo, señor de Lugo! Es español. ¡Oh, oh, oh! ¡Tacataos es Dani! ¡Es Dani! ¡Por favor! ¡Dani! ¡No te ha gustado! ¡No te ha gustado! ¡Eh, Dani! ¡Silencio, puta! ¡Hacido hermoso! ¡Hacido hermoso! ¡Ese das con el escudo! ¡Ese tres y luego pum! ¡Escupitajo! ¡No me impides! ¡Maldita bastarda! ¡Que te calles, puta! ¡Te quinaré todo de tu nariz! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Thanks! ¡Woo! ¡Eh! ¡Oh, puta madre! ¡Se me está petando! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Que dejes de atacar! ¡Coma! ¡Nea! ¡Hey, tu enemigo! ¡Ting! ¡Turaré todo! ¡No! ¡Imagré ces golf! No, me he dejado de la mierda Me ha salto una alarma ahora el móvil Ha salto una alarma para ahí Sí, no sé de qué, pero bueno Sí, sí, sí Tengo una última muy bonica Yo la tengo cuidado, tío Uy, casi ¿Le has dado? Sí, 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 sí ¿Le has dado? ¿Pero no le has tourneado? No, no le has dado Dani, sí, sí, sí Digo, damos Ah, sí Sí Adiós, dame Buen viaje, caballero Se le recordará Vale, no me la cargo ¿No? No ¿Dónde coño estás, Abil? Dale, dale Muy tarde, Saúl Sí Eh, si no me ha curado nada No, Dabos sigue vivo No, Dabos sigue vivo Andrés no me has curado una mierda No, es que no has curado, no ha curado a nadie Ese Kronos, como mola, se me merece una bola Andrés decía, soy Giel Soy Giel, 2015 A ver, el Giel murió por culpa del tanque El tanque murió por culpa del DPS El DPS murió por culpa de... así, contrato Conclusión Niña, prensa Núñez, así, ruega ¡Anni, arregla! Por lo menos sé yo cómo va con la ulti de Isis. Oooooooooooooooooooooooo Oooooooooooooooooooooooo Esto no me lo tinta la cara al tío. Y esto está grabado. Oooooooooooooooooooooooo 1 para 1 Mira hijo de puta yo te quiero que yo te he gesto los pelotazos, cabros. ¿Qué? ¿Qué? Tú, pajolos con alas. Que? Que te reviento la cabeza. Creo que sales perdiendo. Puta maricona. Ese es el insulto mas raro que dio para una Isis. Pajaro con alas. Pajaro con alas. No voy a decir de mi, tío. Pajaro con alas. ¿Qué? Ay, que me tuneo. Me encanta, me tunea Url y... Y Herculez pasa de mi. Ten cuidado con el trogao que me ha gastado mucha maná. Me está apretando el PC. ¿En serio? Nooo. Si, te acabo de ver... Me has visto pegar un salto o algo? Tenemos que hacernos la place. Toma. Si. Antes de que Davos se muera. Si, no se por qué. Hay resas. Se ha llenado todo del machucito. Ay no, se me ha escapado el machucito. No veo. Te lo pillas. Ahí, ahí, dale, dale. Te lo pillas. Te lo pillas. El Zero no ha muerto de eso. No, podes man. Puto Windows, tío. Puto Windows, tío. Puto Microsoft. Estar haciendo cambios o algo, tío. Están llenados todos los IP. Que si. Te destruimos la torre. Te destruimos la torre. Te destruimos la torre. Atacaba la torre. Joder, gracias, eh. De nada, eh. Gracias. Me lo atanqué yo. Me lo atanqué yo. Me lo atanqué yo. No, si me refiero el resto. Si tú eres el único que está batando. Una. Me va a curar ya sabes quién. No, no. Andrés tampoco. Pues no cura. ¿Qué dices? Uh, 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 uh. A ver, curo con mi ulti. Curo. Le daré. Le daré. Andrés, dos ulti que has tirado. Dos que no, que no has curado nada. Y la segunda es que no has pillado a nadie. En la ulti. Como cura, se haces daño. A ver, cura. A ver, cura. ¿Quién te quedas que ha dejado el culo así? ¿Tire tanto? ¿Un ulti? Eh, no. La ulti de Andrés. Digo, Andrés. La ulti de... La ulti de... La ulti... La ulti de... De Dani. Ush. Y la se ha quedado mirando como diciendo, ¿me dará? No me dará. Eh, Jonas, sé que me quieres lanzar la ulti. Lo sé. No ven tus ojos. Esa ulti está grabado. Está grabado. Está grabado. Está grabado. Jejeje. Pues ahora no lo subo. Toma tornado. Toma tornado. Wow. Es un balance. ¿Cómo ha dicho eso? ¿Cómo se dice eso de... Lo han dicho. Lo acabas de decir. Y está todo grabado. De la APM. Está todo grabado. Todo está record. No me acuerdo. Uy. Hola. Tom. Tom. Por favor. De una chula que está. Se muere, se muere, se muere, se muere. No. No, Dani. Me quiero lanzar. ¿La pillé? ¿La pillé? No. No. No, Dani. Me quiero lanzar. ¿La pillé? No. 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 No, vamos a jugar a Force. No. 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 orla, no, no. No. Samu, salieron, se quiere morir. Se quiere morir. Adiós, Samu. Adiós. Me ha encantado ser plato. Podemos tener una defensa física. ¿Cómo? No, que te calles. Eh, cuidado, cuidado, ve llena, ve llena, ve llena. Retirada. Corran. Es tú un doble. Retirada. Una mierda. Cuidado. ¡Woohoo! Ok. Ok. Lo gracioso es que ellos nos hicieron un decision y nos tiraron torre. Nosotros no lo hemos hecho y le hemos tirado una. Y media. ¡Kili! Mierda, calculamos malos tornados. ¿Ah, no? Hola. Hola, Hércules. Hola, Hércules. Es un normal. Tengo ulti. No me gusta, no me gusta la oscuridad. Hola, ulti casi. Hostia. Que cojeja me mete ya en la espina. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Pobre es Valanque! ¡Pobre es Valanque! No ha matado ni... No. No tiene nada de carnet. ¡Voma! 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 La combinación. ¡Gля, Gombo, o affют a ella. Agua! ¡Voma! No tengo mucho maño. ¿Tani? Pues si... Pues a ver... No tengo mana Es un poco botero Ahora sí que tengo No me gusta Bellona, tío Vamos a atrás Vamos a atrás Eh, tíos, tíos Tíos Me falta que te quita, vale ¿Y si entráis? No es tonto, ¿no? Vale, no, aquí La otra es tonto Gracias ¡Corran! ¡Corran! ¡Ay, por si muero! No, Dani ¡Lol! Dani, un día estila Andrés está convincado con los otros, que ha sido una trampa Sí Toma ¡Chico de todos, por favor! No soy el culo ¡Corre, Dani! ¡Dios, qué malo! ¡Venga! ¡Ay, ese balón que casi se... Ah, no, Bellona! Casi se lo come ¡Qué mal! ¡Hola! Y falla Y Artemis entra Dani, un escupitajo Un poco ¡Muelo! ¡Muelo! ¡Que me muero! ¡Que me muero! Ahí va Va Y me lo quita Kronos Y me lo quita Kronos Y me lo quita Kronos Y te lo quita Kronos ¡Que no! Grita Bellona Ah, que me hago. Que bromita. Que me hago, que me hago. Ah, voy a hacerme esto. No, no. Lo estoy llenando un poquito de tornados. No vais a tirar torre, ¿no? No. No, eso parece. Cuando digas Samu, quizás. ¿Samu? ¿Samu? Samu se ha muerto. ¡Samu se ha muerto! Pues sí, se le ha caído. Le ha dado Niptus. Yo de los ojos me retiraba. Ya estaba todo grabado. Se le ha caído al pobre. Pobrechito. Se le ha caído todo el internet. ¿No le podemos empujar? Salve a ti mismo. ¿Me puedo utilizar tu escudo humano? Niños, niños, mirad mi Will. No. 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 ¿No estáis corriendo en la pared? ¿Qué ha pasado? ¿Samu? ¿Yo corriendo contra la pared? Sí. Todos estáis corriendo contra la pared. Os veo a todos. Eres tú el que está corriendo contra la pared. Eres tú el único. ¿Estoy muriendo? ¿He muerto? No. No. Te has caído. Te has caído nada más. ¿Y Samu? Samu se ha tirado. Le he oído. Le he oído. Sigue vivo. Nos están tirando. Ah, no. Samu no es que se ha caído, es que se ha ido fuera. ¿Cómo que se ha ido fuera? ¿Qué haces este? Listo, la hay mientras se tira la torre. Voy a volver a entrar. ¡Corre! No está mal, no está mal. Está todo grabado. Bueno, ahora que Samu se ha ido, que hay los suscriptores, tengamos un momento de relajación más personal. ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Todas estas preguntas las responderemos. No sé, Samu algún día vuelve a la puta partida. Venga, vamos. Bueno, el enemigo ha sido tomado por la oscuridad. El enemigo ha sido salvado. No me extraña. Molaría. Vean. Vean. Está el puto antivirus haciendo cosas ahora. Ahora. Pobre Hércules, no sabe que tengo la ruina divina. Pum. Madre mía como estoy con las habilidades. No. Samu. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué cojones has hecho Samu? ¿Dónde coño te has tirado? Pues tengo que hacer cosas más importantes. Más importantes. Eh... Más importante es jugar a Smite. Y... 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 Davos. Davos se ha caído. Ah, qué bien. Ah, qué bien. Muero. ¡Oh! ¡Ay! 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 Me he quedado. Me he quedado. Vamo, el Hércules no se cura. Como ruina divina. ¿Qué coño me ha quedado tanta vida? ¿Todo en general? No, pa atrás, pa atrás, pa atrás, pa atrás, pa atrás, pa, atrás, pa, atrás, pa, atrás. ¡Pare, pa ver! ¿Dónde vas? Es el chanfa más bueno. Ne, necesito curarme, tío. Davos. Dime que puedes volver. ¿Qué puede? No puede. Se me murió. Se me murió. Te convirtió en chocapix. Genial, pues nos hemos quedado solo hasta el peligro, chicos. Se mueren estilas, se mueren estilas, se mueren... ¡Cos! Pues está a puntito de que se me conectara Por dios, en el palanque te puedo poner más bien mierda, eh ¿No está bien? Sí, se ha comido todo Toma No, se ha comido el pa Toma, come todo mi torna Adios Asila ¡Pelotazo! Se está comiendo todo el tornaquil ¡Dame cuidado con Bellona! ¡Muero! ¡Muero, man! ¡Muy tarde esa ulti antes! ¡Muy tarde! Me puso el... ...el este, joder Que no la puedo tirar cuando ya, básicamente Hay silencio Sí ¡Oh, todo tornadito que se come! Oh Creo que no, pero ya no ¡Lol! ¡Adiós Bellona! Vamos a matar seguro ¡Venga, Dani! ¡Adiós! ¿Volverla algún día a Davos? Posiblemente no ¿Quién sabe? ¡Andrés! Yo también estaba acabando y he visto... ¡Andrés! 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 Ese último objeto me está dando un poco de... Ascock ¿Qué oíste? Pero teniendo en cuenta que soy Isis Eh... ¡Andrés! Aunque seas Isis Isis son de cura con la ulti No sirve de nada la para curativa A no ser que seas una Hell ¡Adiós! ¡Y que murió! ¡Corre Davos! ¡Pero a ver! ¡O ulti! Necesito curarme un poquito aunque sea ¡Jeje! ¡Me he quedado sin nada! Voy para allá Necesito healing, por favor Joder el palanque, en serio De gusto, que pase aquí el roide conmigo Porque me estás comiendo todo lo que te doy Toma Ahí va Creo que alguien se ha quedado sin... ¡Otra más! ¡Otra más! La build de Bellona La build de Bellona Dios... Bueno, la build de palanque Las build son... Peculiares cuanto menos Menos la de Wood Me encantan dos devoradores Dos devoradores de almas ¡Épale! ¡Esplota! 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 ¡La ulti a 3! ¡Buena! ¡Puto Dani! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y se volvió! ¿Sabes quién? ¿Nos vamos? ¡Claro! ¡Ya! 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 Me ha quitado. Me voy de aquí. LoL. Adiós, pero no. Vámonos. Se lo pongo retirada estratégica. Y Dago sigue aquí. Haciendo la calle. Pueden ser las medias ajustadas que tiene. Joder, se ha curado mucho ya el balanque. Normal. Tiene crítico y robo de vida a saco. Cuenta, contaban las leyendas que algún día Davos volvería. Si. Y pop. Y no chico. Eh, Dios la bull de Bellona. En serio, por favor. No. 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 Ahí va. Ahí va. Y te has fui altamente evaporado del mapa. ¿Qué hacía esta? No. 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 SONAMAAAL SONAMAAAAL Ven a ZILA, pillame, ven a ZILA AHORA? VAMOS VAMOS SIGUE VIVO Aquí mi hermano es filipollas Y quita el root, eh En serio? Muy, muy majo No, vale, Kronos, no era esa Tiene ulti, tiene ulti, se lo puede jugar Vale, vale Estoy yendo, estoy yendo Tiramos al canilla, tiramos al canilla Se lo he por tirado Y... No me da tiempo No me da tiempo Sí Andrés, vete para atrás Justo, vaya Andrés En serio? Si Por tanto Cuanto queda? Ahhhh Me cago en la puta Toma Ijiji Jiji Más Soy un cagamierdas de cuidado Kily No se cura, no se cura, hijo de puta. Mata jugadena. Ve con todo, ve con todo Andrés. Ve con todo, tira ulti en el titano. Y proteznos con tu vida. Explota, explota. ¿Puedes explotar ya, cabrón? Adiós. Y perdimos. ¿Y como es que...? ¿Como se ha muerto solo por el titano? Eso no lo digo yo. Me han echado la partida. Ya acabo. ¿Ha terminado la partida? Si, si. Es que me salía, me va a salir ya el menú directamente. Hostia, encima te pasó ese bug. Hostia, la hostia. Tengo un 0% de la partida. Tengo un 0% de la partida solamente porque es cómico que nos hayan tenido que ganar con dos menos. Entre comillas. Es irónico. Yo he demostrado el poder de Kukulkan. Tengo un 0% de... De violencia, si. ¿Y eso? Por liber. Eso te lo quitan por esas cosas. Confiarte de la partida. Eh, Dani. ¿Qué? Estoy bugando de ruta. Ah, si. Si. Pues venga. Hermoso. La era de los bugs. Yey. Pa' nada. Sabéis de quién es la culpa, no? ¿De quién? La culpa. La culpa. Agua. Es de... Aaaaah. Je. Cajo me la puta. No. No me deja escribir. Eh, genial. Se ha bugueado. Y se da joder con retraso como siempre. Jajajaja. Vaya... Vaya panda tontos que somos. Pues nada. No somos tontos. Somos de pesares, tío. Eh, me deja escribir por el clan. Pues por el chat, no? Pues nada. Se bugueo, wey.